Gente, después de muchísimo tiempo por fin tenemos la temporada número 9 en Fortnite, el nuevo pisos picados, la nueva escopeta, todo el paseo de batalla que precisamente por eso estamos acá. Primero que todo quiero agradecerles a todos y cada uno de los que usan mi código en la tienda porque gracias a ustedes literalmente estamos haciendo este sorteo. Así que muchísimas gracias a todos, como digo, por usar mi código de creador en la tienda de Fortnite con cada compra que hacen, con el paseo de batalla, con un gesto, con un baile, con lo que sea que apoyen el canal. En la tienda, muchísimas gracias ya digo. Y como digo, pues este sorteo está patrocinado por todos los que usan mi código en la tienda. Una vez dicho todo esto, les quiero mostrar cómo pueden participar, qué es lo que pueden hacer, cómo pueden obtener más puntos, más posibilidades, menos qué pasa Sebas. Ey gente, soy el Sebas del futuro, sí, al imbécil de Sebas del pasado. Se le olvidó avisarles que tienen un link en la descripción, un enlace para meterse al sorteo. Así que simplemente pican ahí abajo y bueno, ya les va a explicar Sebas qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? Ya que está en la página, les voy a explicar cómo funciona más o menos. Primero que todo tenemos por acá las entradas, o sea, las participaciones que tienen en el sorteo. Luego tenemos las entradas totales, o sea, las participaciones de todo el mundo junto. Al final simplemente tenemos cuántos días faltan para que se acabe el sorteo. Faltan dos días. El sorteo se acaba el día domingo a las 8 de la noche. Haré un directo obviamente viendo quién es el ganador del pase y tal. Luego de esto tenemos las formas de participar. Tenemos por acá que pueden iniciar sesión con Instagram, con Twitch, con YouTube, con Facebook, con Twitter, con Mixer, con email, con lo que sea que quieran pueden iniciar sesión. Luego de esto tenemos las formas de participar. Primero que todo tenemos que es obligatorio seguirme en Twitch. Es la... bueno, son dos cosas obligatorias para poder participar. Una de ellas es seguirme en Twitch. ¿Qué es Twitch, Sebas? Twitch es como mi canal secundario, por así decirlo, en el cual pues hago directos de otros videojuegos y es simplemente como YouTube, pero más enfocado en hacer directos, en hacer streamings y básicamente pues eso, en transmisiones en vivo, ¿ok? Como digo, es una de las dos cosas obligatorias que hay que hacer para participar en el sorteo. Simplemente le pican, les va a llevar a mi canal de Twitch. Si no tienen cuenta en Twitch, no se preocupen, se la pueden crear ahí en un minuto, dos minutos, literal, no se demoran nada. Yo creo que no es... o sea, no cuesta nada crearse una cuenta de Twitch para participar por un pase de batalla. Así que se crean la cuenta en Twitch, me siguen en Twitch. Apenas me hayan seguido en Twitch, la página les va a desbloquear cuatro opciones más de participar. La segunda obligatoria es seguirme en Instagram. Lastimosamente no puedo colocar que la página les pida obligatoriamente que me sigan en Instagram porque es una opción, por así decir, la premium de la página. Y no voy a pagar para hacer un sorteo, así que simplemente les pone que visiten mi perfil. Pero el día que haga el directo viendo el ganador, que como digo, el ganador lo escoge la página, miraré que la persona que haya ganado me siga en Instagram, ¿ok? Estaremos en directo, le escribiré tal, oye, me siguen en Instagram, me envían mi mensaje, bla, bla, bla. Así que no se preocupen si me siguen en Instagram, si me siguen en Twitch, si me siguen en Twitter, que es otra opción. La otra opción es estar suscrito al canal y la otra opción es darle un tweet al tweet que voy a poner en Twitter, obviamente. Así que eso, son cinco formas de participar, como digo, dos obligatorias que son seguirme en Twitch y en Instagram. Si ya han hecho todo, simplemente le pican encima, los va a llevar a mi canal de Twitch, él automáticamente verifica que ya me sigues en Twitch, le das a continuar y les va a poner las entradas, ¿ok? Si ya me siguen en Instagram, igual, le dan básicamente encima, ir a perfil, si no me siguen, obviamente me siguen, si no, pues ya digo, se salen, vuelven, le dan en continuar y automáticamente les cuenta las entradas. Como digo, en Instagram simplemente les pone que visiten mi perfil, no les pide que me sigan, pero es obligatorio seguirme, ¿ok? Para participar, o sea, ya digo, el día que se anuncie el ganador, que la página lo dice automáticamente, miraré que esa persona me siga en Instagram. Es bastante importante ya que me sigan en Twitch, en Instagram, porque son las únicas dos obligatorias. Y pues cada uno les dan cinco participaciones, ¿vale? Cada opción les da cinco participaciones, seguirme en Twitter también les da cinco opciones más. O el tuitear el tweet les da dos opciones más. Y suscribirse o visitar el canal, obviamente estar suscrito al canal, si ya están suscritos, pues no hace falta que se suscriban de nuevo, simplemente le dan visitar al canal y ya tendrían una opción más de participar. Así que yo creo que poco más, todo explicado perfectamente, no sé cuánto me tardé, si me tardé demasiado, si me tardé muy poco. Pero bueno, yo creo que quedó bastante claro, ya digo, lo único obligatorio es seguirme en Twitch y en Instagram, obviamente si completan todo, pues van a tener más opciones. Como digo, si ya me siguen en Twitch, en Insta, en Twitter, en todo. Le pican encima, les va a verificar que efectivamente me siguen, no hace falta que pulsen nada, simplemente los va a llevar a la página. Él automáticamente verifica que ya me siguen y se vuelven a la página del sorteo y ya digo, les va a contar las entradas. Así que yo creo que nada más, gente, espero que participen, que ya digo, si no tienen cuenta de Twitch, pues ya se la pueden crear en literalmente dos minutos. Incluso vienen acá sin tener cuenta, le pulsan, les va a llevar a Twitch, crean la cuenta y eso, simplemente me siguen por ahí, no cuesta literalmente nada. Poco más, gente, simplemente decirles que les dejo una partida de fondo, me la saqué en solitario, fue mi primera win, o mi segunda win en verdad de la temporada. Me la saqué en directo en solitario, ya saben que todos los días hago tres horas de partidas personalizadas en directo, también hago aparte directo en solitario. Así que activen la campanita, si son nuevos, suscríbanse, obviamente, compartan este sorteo con sus amigos para que se metan, cumplen los requisitos y participen. Para que si no tienen el pase o yo que sé, pues se lo pillen, obviamente. Y nada más, ya saben, código se basa en el 9, todo en mayúscula, en la tienda, como lo tienen por acá. Ya saben que apoyan económicamente el canal y gracias a ustedes que son los que apoyan el canal con el código, pues hago más sorteos. Así que entre más gente apoya el canal, más sorteos haremos porque más ingresos tendré económicamente hablando, como digo. Así que muchísimas gracias a todos los que usan mi código, como digo, los dejo con una partida bastante guay, con más de 10 kills en la temporada número 9 y poco más gente. Yo estoy en los dos, da igual. Que verga. Casi me mata, what the fuck? Esa persona casi me mata, en plan, what? No hay nadie más por acá, en serio. O sea, estoy en pisos picados y no veo a nadie más. Esto es Fortnite, en plan. No hay nadie más por acá, en plan. En serio? Creí que tenía a mí, eso es que no tengo nada. Uf. ¡Gracias! ¡Gracias! What the fuck Buah, allí están haciendo un PvP de la vida, literalmente La jodida vida están haciendo allá Literal, eh Es que allí enfrente tengo que tener a uno que me va a meter un francazo que me voy a cagar tonto Por eso no le quiero disparar a este de aquí abajo ¿En serio? What the fuck, para eso Cada día me sorprendo más la madre que sí No, 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 no No, 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 no Dime que caigo, dime que caigo Perfecto Perfectísimo No, nevermind HeyHO No, 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 no para eso En este directo Y primera win, decente, vamos 11 kills, vamos Esto si es una puta partida, GG parce Ya tengo video